Doctor Manuel Elkin Patarrollo, gracias por su lucha incansable, gracias por su persistencia, gracias por ignorar las voces críticas que desconocen su trabajo serio, arduo, gracias por formar a tantos científicos colombianos. El país le debe muchísimos agradecimientos. Yo creo que son muchos más los que reconocen su labor inagotable. Es un mundo tan demente que algunos le echan en cara a Patarrollo, que haya sido la farmacéutica GlaxoSmithAndKline, la que acaba de descubrir una vacuna. Son los que no tienen ni idea de que la ciencia da pasos gigantes gracias al trabajo de miles de científicos que siguen caminos distintos. Es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Quien hace un descubrimiento no parte de la nada. En los 30 años de investigación de Glaxo ha invertido unos 6.000 millones de dólares. La fundación de Bill Gates hizo grandes aportes. Y ustedes, en toda la vida, su instituto ha gastado 80 millones de dólares. 6.080. Y aún así, todos los logros que ha obtenido la vacuna, doctor Patarrollo, es admirable. Para que se hagan una idea de la comparación del alto costo de una vacuna, las pruebas de los últimos años han superado los 1.000 millones de dólares. Solo las pruebas. Es una gran noticia la vacuna RTS, S. Eso sí, su eficiencia es del 40%. Solo para niños africanos y requieren de cuatro dosis. Sirve para la cepa NF54, una de las más extendidas. Pero hay 215.000 variantes más. Es decir, en lugar de atacar a Patarrollo, mejor sería animar a su equipo y a todos los demás del planeta para seguir investigando. Los científicos dicen que muestra de la complejidad de conseguir una vacuna contra la malaria es que el genoma contiene 5.000 genes, mientras que el del COVID-19 solo son 12. El mosquito, además, infecta cada año a 220 millones de personas, de las que mueren unas 400.000. Por cierto, para que no lo sepa, Pedro Alonso, el español que dirige el programa de malaria de la Organización Mundial de la Salud y fue uno de los investigadores en el pasado de esta vacuna, trabajó cinco años con Patarrollo en Colombia y en África. Todos son intercambios y lo respeta mucho. Lo admirable para Alonso y el mundo científico es que usted y su instituto hayan publicado 1.076 trabajos en revistas científicas de impacto internacional y las más importantes. A los científicos se les mide por lo que van haciendo a lo largo de su trayectoria, por lo que construye. 1.076. ¿Cuántos pueden exhibir semejante bagaje en Colombia? Y algo clave, en un país sin tradición científica, Patarrollo ha formado a más de 1.000 jóvenes que ahora son científicos tanto en Colombia como alrededor del mundo. De nuevo, doctor Patarrollo, muchísimas gracias. Es con el esfuerzo de gente como usted que la humanidad avanza. ¡Gracias!